Continúan las actividades que se organizan desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Marchena con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género este próximo viernes 25 de noviembre. En esta ocasión han vuelto a ofrecer un taller a los alumnos del Instituto López de Arenas. Pues la charla que hemos hecho hoy por el tema de la violencia de género hemos incidido un poquito en el tema de un problema que es bastante grave, aparte de la violencia, en la utilización de las nuevas tecnologías, el tema de las redes sociales, Whatsapp, Facebook, etc., en el tema de la violencia. También darle una serie de pautas, de indicadores, de qué hacerle ver a ellas para terminar una relación que tiene esas conductas de violencia, evitar que llegue a más. Es muy importante saber identificar estas nuevas formas de acoso a través de las distintas aplicaciones que se usan diariamente, unas redes sociales que los jóvenes conocen bien. Claro que sí, es decir, los chicos y las chicas saben mucho más que nosotros, siempre tenemos que estar mucho más adelantados, evidentemente, el tema de las pruebas de amor que le hemos hecho referencia, el tema de enviar como una prueba de amor a su pareja un vídeo, ha habido masturbándose, una foto sin ropa, imaginaros lo que eso supone, ¿no? Que, de hecho, ha habido casos, desgraciadamente, de que chicas se han tenido que cambiar incluso de ciudad porque esas fotos luego han terminado por todo el instituto, por todo el pueblo, por el pueblo alrededor de la comarca y se han tenido que mudar por el tema del acoso. La charla de hoy la han recibido alumnos de tercero de la ESO por un motivo en concreto. Porque llevamos muchos años trabajando ya, y bueno, trabajamos sobre esta edad porque es ya el inicio de las nuevas relaciones, ya se empiezan a tener lo que es relaciones como pareja y como medio de prevención, claro. La monitora de este taller agradecía a los centros que se den las facilidades para tratar estos temas tan delicados y poder advertir a los alumnos de este problema tan grave. Hombre, yo tengo que agradecer al Ayuntamiento de Marchena, siempre a través del Centro de la Mujer, el esfuerzo y, por supuesto, también al Instituto López de Arena porque esto no es una charla puntual de un año. Llevamos muchos años trabajando, aunque siempre sabe a poco porque necesitamos más, se necesitan más. Por eso los materiales sí los dejamos a los profesores y a las profesoras para que puedan continuar extendiendo lo que es esta actividad en el centro. Pero, por supuesto, que esto es un trabajo de continuidad y que exige eso, sea algo no puntual, sino continuado. Hay que recordar que este viernes en la Plaza del Ayuntamiento se realizará, como cada 25 de noviembre, una concentración en contra de la violencia de género a partir de las 1 de la tarde, en la que se leerá un manifiesto. ¡Fiesto!